Radio Networks presenta Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos. Conduce Jorge Luis Malpica Ortiz. Enciende la radio. Ya estamos en Personalidades, el programa que reúne la voz de los expertos en este sábado, sábado 13 de junio del 2020. Los saluda con mucho gusto Jorge Luis Malpica Ortiz, donde el día de hoy vamos a estar platicando con Sergio Gil Rullán. Él es dirigente estatal del Partido Movimiento Ciudadano. Vamos a estar analizando diferentes temas, cómo vamos con la pandemia en México, en el estado de Veracruz, cuáles son las perspectivas que tenemos en torno a todo esto, la grave crisis que hay, tanto en tema de salud como en el tema económico. Nos está golpeando durísimo todo esto y además se ha calentado mucho la situación política en el país. Ya estamos en la carrera para el 2021, las elecciones intermedias que básicamente en un año se van a llevar a cabo y los partidos políticos y los mexicanos en general nos estamos jugando todo para estas próximas elecciones. Así es que el día de hoy vamos a darle la bienvenida en personalidades a Sergio Gil Rullán. Sergio, adelante, muy buenos días. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenos días a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo vamos? Pues trabajando con complicaciones, sin duda alguna, Sergio, por la situación que estamos viviendo en el país, en el estado de Veracruz. Vamos a empezar con esto de la pandemia. ¿Cómo ves tú, como dirigente de partido, cómo la están haciendo a nivel nacional, cómo se están llevando las cosas en el estado de Veracruz y sobre todo los casos que se han venido dando en relación a las cifras, a los datos que nos dan directamente las autoridades de salud federal en el estado de Veracruz, donde pues ya empieza a haber más polémica y sobre todo más críticas en el sentido de que pues como que no coinciden unas con otras. ¿Ustedes cómo lo ven? Mira, para ser muy claros, lo que tenemos es que no hubo estrategia, no se previó nada. Tenemos una pandemia a nivel mundial que empezó en noviembre en China, que desde entonces pudimos empezar a tomar previsiones, comprar equipamiento médico, tener alguna estrategia de clara, de sana distancia, de confinamiento, alguna forma de apoyar a los trabajadores que se iban a quedar en casa, pero no se hizo nada. Inclusive tenemos que el primer caso en México se reporta el día 27 de febrero y la opinión del presidente ese día fue de serenos y tranquilos, mientras ya teníamos el primer caso oficial en el país. Hay que ser claros porque también fue hasta el 15 de marzo que se reporta el primer caso en Veracruz, un caso muy sonado en la sociedad jarocha, donde un empresario por su alta responsabilidad social decide declarar los resultados de uno de los integrantes de su familia, el público general, y el gobierno evita confirmar esto. Y no es hasta dos días después que el gobierno del estado de Veracruz confirma que tenemos dos casos de coronavirus en el estado. Hasta el 18 de marzo, un día después de que se admite el primer caso en Veracruz, se da el primer fallecimiento a nivel nacional, y fue cuando el presidente salió con esta locura de sus tarjetitas del detente enemigo. Entonces, evidentemente seguíamos sin estrategia. El 23 de marzo se van hasta la jornada de sana distancia, y nosotros fue cuando empezamos con el Consejo Consultivo del Movimiento Ciudadano que preside el doctor Salomón Chertorivsky, a plantar una serie de pláticas y de temas sobre la mesa que nos generó presentar un plan nacional que se lo presentamos a la opinión pública y al presidente, el cual ni siquiera tomó en cuenta. Y no es que nos vamos hasta el 2 de abril, donde ya tenemos las primeras 50 muertes, y donde es cuando el presidente dice que le vino como anillo al dedo a esta pandemia. Lo único que hemos visto de entonces a ahora son el incremento de casos. Un presidente que ahora quiere voltear la atención, un presidente que no tiene expertos en la materia, que tiene un experto que todos los días ala mentirnos, que es el subsecretario Gatell, que nos dice que la curva viene y viene y viene y viene, y que no hay un plan, un plan que hace 10 años le evitaron poner en práctica. El gobierno de Calderón tenía el que ahora hoy es el subsecretario Gatell, y le evitó aplicar este modelo sentinero porque no funciona. Y nos está demostrando hoy tampoco que no funciona. Entonces pasamos en un par de días de un presidente que dice que le queda como anillo al dedo a la pandemia, que nosotros le avisamos que todavía tiene tiempo, el 17 de abril el senador Dante de Higado le mandó una carta para que ojalá recapacitara y que aún estaba a tiempo de tomar medidas y no se hizo nada. El presidente sigue obviando la participación. Y es hace un par de días que, con los casos en 15 mil, con los estados sin previsiones, sin semáforos locales actualizados, sin equipamiento médico suficiente para los médicos y enfermeras que enfrentan esta batalla día a día, por encima, yo digo que de su obligación, porque no les están dando los insumos, salen a echarle la responsabilidad a los estados. ¿Qué ha pasado en los estados y cuál ha sido la realidad de Veracruz que ha sido un poco más triste que la federal? Si bien Veracruz es una copia sin una del presidente, aquí inclusive fueron al extremo de que los municipios fueron los que se adelantaron a la pandemia. Mientras el gobierno del estado no accionó y no actuó, los alcaldes, muchos de ellos de todos los colores, pusieron filtros sanitarios, empezaron a tener medidas de sana distancia, empezaron a hablar con las cámaras, con los trabajadores del empleo informal, para ver qué medidas podían tomar y proteger a la población. Ante este ejercicio, y cuando el gobierno se vio superado por los gobiernos municipales y por la sociedad civil, el propio secretario de gobierno mandó un oficio a los alcaldes, diciéndole que les prohibía que pusieran estos filtros sanitarios. Entonces, que si no ayuden, que no estorben. No podemos tener una situación donde la gente decide por voluntad propia tomar medidas, y el gobierno, que no solo no te está ayudando, sino te está perjudicando, decide mandarte un oficio formal de que van a accionar contra ti si las tomas. Entonces, ¿qué están queriendo hacer o cuál ha sido la estrategia? Mientras que en otros estados de la República, como Jalisco, que lo vamos a decir de manera muy clara, que empezó en segundo lugar a nivel nacional en los contagios, que se mantuvo en ese lugar por mucho tiempo, que está dando apoyo a los productores para mantener la cadena productiva, que está dando apoyo a los trabajadores formales e informales, como a los empresarios con créditos a la palabra y sin, y por supuesto, y a tasa cero. Aquí en Veracruz, que empezamos muy tarde con la pandemia, que siempre fuimos de los últimos lugares a nivel nacional. Ahorita somos el quinto estado y hace unos días, el día 9 de junio, teníamos todavía municipios en verde con los semáforos locales. Es al día, hace unos días el 11, se acabó eso y tenemos a todos los municipios en rojo. Entonces, es una pandemia que pasó o arrancó hace mucho el año pasado, en noviembre. Es una pandemia para la que pudimos haber estado preparados, con medidas, tomando decisiones de acciones, comprando equipamiento médico, y a la cual no se le hizo nada. Y el presidente prefirió sacarle con frases jocosas, poner a alguien que su plan había sido rechazado hace años a enfrentar esta pandemia, mentirnos día a día de cuándo van a ser los picos o no. Y lo peor del caso, siendo él el presidente con mayor, ahora sí, con el mayor número de votos que ha llegado en este país en los años modernos, él decide no ser el ejemplo. Él decide no ponerse el cubrebocas. Él decide no quedarse en casa. Y mientras que esa, ¿cómo le íbamos a decir? Mientras que el único plan del gobierno fue en las medidas de sana distancia, que terminó hace unos días, y ahora se lo enjaretan a los estados otra vez, el gobierno lo primero que hizo fue hacer una gira por todo el sureste para arrancar una de sus obras faraónicas, que es este tren maya, que siguiendo esos recursos podían estar siendo usados para la pandemia. Tenemos claro que el gobierno no quiere hablar del tema, que el gobierno quiere que se le olvide, que está buscando distractores y que no actuaron a pesar de tener tiempo y dinero para este proceso. Y que ahorita está buscando pues ya no quién, sino quién se la paga. Tanto así que ahora el presidente revive locuras como este plan hecho en Word, una máquina de escribir que fue el famoso BOA que presentó en la mañanera inmiscuyéndose abiertamente en un proceso electoral que es ilegal para el presidente. Si te parece, Sergio, nos tenemos que ir al corte. Vamos a dejar este tema de BOA para el tercer bloque que es como lo tenemos aquí armado. Queremos seguir hablando contigo sobre el tema de la pandemia. Ya nos diste este panorama general muy bien explicado y me gustaría que nos fuéramos al siguiente bloque, ahora que nos vayamos al corte, Sergio, hablar del tema económico. ¿Qué hacer para mitigar esta grave crisis económica que ya estamos viviendo con relación a todo desde las cúpulas empresariales, desde también qué está haciendo o qué no está haciendo el gobierno federal, qué no están haciendo o qué sí están haciendo el gobierno del estado, los gobiernos de los estados y en general ustedes también como partidos políticos y ustedes directamente desde Movimiento Ciudadano qué están ofreciendo. nos vamos a ir al corte, regresamos con más personalidades. Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en Personalidades. Estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos. Aquí escuchas Personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz. Estamos de regreso en Personalidades el día de hoy platicando con Sergio Gil Rullán, él es el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano donde ya nos dio este panorama completo de la pandemia. ¿Cómo ven ellos? ¿Cómo ven desde Movimiento Ciudadano? Él desde la dirigencia estatal del partido en Veracruz, ¿cómo se llevaron las cosas a nivel federal? ¿Cómo se han llevado en el estado de Veracruz? Nos quedamos pendientes con la parte económica. ¿Qué hacer, Sergio, para poder mitigar este grave problema que ya estamos viviendo? Ya una tasa de desocupación según los reportes del Inegi de 12 millones de mexicanos que no están percibiendo un solo peso en estos momentos. ¿Y qué están haciendo o qué no están haciendo los gobiernos tanto federal, estatal y ustedes, los partidos políticos, ¿qué proponen? Mira, hay que ser muy claros. Evidentemente no se ha tenido apoyos y lo peor del caso es que quieren seguir así cuando otros gobiernos a nivel mundial lo han hecho de otra manera. Tenemos el ejemplo de Francia, tenemos los ejemplos de España, tenemos los ejemplos de otros lados, pero si no queremos irnos tan lejos y ver que sí se puede realmente ayudar, damos el ejemplo de El Salvador, que es un país que está por debajo de la media de la OCDE de nosotros y que está apoyando directamente a la población como a los empresarios. Nosotros siempre hemos creído que las carreteras son en dos vías y llevan y traen. Por muchos años los que pagan sus impuestos, los que han estado al día y los que sacan a México adelante son las pequeñas y medianas empresas. Hoy tienen que cerrar muchas de ellas por no considerarse esenciales y lamentablemente los están ahorcando con deuda porque muchos han sido muy responsables con sus trabajadores y han mantenido los salarios para que estos trabajadores se puedan quedar en casa. Pero quién sabe cuánto aguanten. Ante ello, nosotros le pedimos al gobierno desde el día, si no me equivoco, el 7 por ahí de marzo que se hiciera un plan nacional de emergencia que se aprobara en la Cámara de Diputados y que pudiéramos salir con recursos ya existentes a dar créditos a la palabra y a tasa cero tanto a los pequeños y medianos empresarios como también a los del trabajo informal porque hay que ser claros y justos. La mayoría de la población en México vive en la informalidad y esta pandemia solo se para si la gente se queda en casa. Es la única forma de frenarla, no de impedirla, de frenarla. Ante ello también le hemos pedido al gobierno el ingreso mínimo vital. A ver, un crédito que les da estos famosos créditos que acaba de sacar el gobierno federal de 25 mil pesos a las empresas es un absurdo porque les dan 25 mil pesos cuando no sabemos cuánto va a durar y se los dan a crédito. O sea, que se los van a cobrar después lo que significa que les están generando una deuda y pasivos de la propia empresa. Nosotros lo que le estamos diciendo es que volteen esos programas electoreros y esas mega obras faraónicas que no funcionan como la del Tren Maya y como ya nos demostró el entorno mundial que el petróleo no es el futuro así que también frenar la obra de dos bocas porque se demostró que la autonomía no va por ahí que las energías renovables son lo nuevo y que no podemos seguir dependiendo del petróleo como el motor económico del país y se redirizan esos recursos y ahora sí podamos ayudar con un ingreso mínimo vital a la población. ¿Por qué? Porque es el momento de ser solidarios. Ahora, si el gobierno federal está de necio y no lo quiere hacer el gobierno estatal sí puede actuar. Esa es la otra parte de esta pandemia. Mientras otros gobiernos de los estados han condonado el agua como Guanajuato especialmente los municipales Nuevo León que ha tenido prácticas también de apoyos directos o nosotros mismos con el gobierno ciudadano de Enrique Alfaro en Jalisco donde dimos mil millones de pesos en apoyo directo tanto a los trabajadores del campo porque hay que mantener la cadena de abastecimiento hacia las ciudades para que los mercados estén llenos de alimentos e insumos para que la población tenga acceso a ellos. Apoyar a los pequeños y medianos empresarios que son los que dan la cara día a día por México y que siempre pusieron sus impuestos por delante de sus ganancias y de sus utilidades para sacar adelante al gobierno y hoy los necesitan de vuelta pero también apoyar a los negocios informales y a la gente del autoempleo porque necesitamos que la mayoría de la gente se quede en casa no podemos tener las calles llenas porque si no no vamos a avanzar en esto en esto nos toca hacerlo todos juntos y mientras que el gobierno de Jalisco sí pudo y que nos criticaron de una manera enorme porque efectivamente el congreso local de Jalisco pidió deuda para enfrentar este problema aquí en Veracruz no se les olvidó a los morenistas criticar dicha deuda cuando sí la contrataron y ahora que el presidente la recibe del Fondo Monetario Internacional pues qué bueno que lo está haciendo si sí necesitamos recursos para enfrentarla va háganlo y que se gasten en la pandemia ahora el gobierno de Veracruz anda muy activo el congreso está vivo como siempre están aprobando leyes y reformas de tres pesos electorales y en vez de ese mismo esfuerzo legislativo que toma llevar a la sesión proponer una ley pasarla por comisiones acelerarle su proceso podrían hacer lo mismo con la iniciativa de ingreso vital en el estado de Veracruz y no lo hacen ¿por qué? porque al gobierno no le interesa la salud el gobierno está lucrando con una pandemia y en vez de respondernos con claridad en lo económico en lo social lo único que les está interesando es la politiquería ha sido muy claro el accionar de este gobierno tomando de rehén al congreso para pasar una reforma política llena de acciones de inconstitucionalidad evidentes cuando pudieron haber hecho ese mismo esfuerzo en el congreso local y aprobar un plan de emergencia estatal semáforos e indicadores claves tomar el tema de las pruebas rápidas como por fin Sheinbaum que siendo gobernador siendo jefas de gobierno de la Ciudad de México de Morena que estuvo renuente que se ponía al lado de Gatel hoy por fin le dicen hasta aquí porque nos está mintiendo y ya van a salir a hacer pruebas rápidas en toda la Ciudad de México ojalá que aquí el gobernador tome esa misma iniciativa y vea que es una mentira lo que le están diciendo al gobierno federal y se pongan también con las pruebas rápidas de manera local y empecemos a tener modelos propios de semáforos locales porque no es lo mismo los picos nacionales que los locales entonces si la política está activa que sea para bien y para el mejoramiento de la sociedad Sergio preguntarte preguntarte eso tenemos un par de minutos antes de irnos al corte pero sí no quiero dejar pasar esta pregunta hace rato también lo comentaste el presidente dijo esta pandemia nos viene como anillo al dedo para ti ¿qué significó eso? que poca madre perdón que lo diga al aire pero pues es que no hay otra forma de decirlo el presidente dice que es como anillo al dedo después sale aunque no es posible que una pandemia afecte tanto en lo económico después en el 8 de mayo nos dijo que hemos podido tomar la pandemia el 4 de junio nos dice que la forma de curar el coronavirus o de prevenirse es no mentir no robar y no traicionar que eso ayuda mucho y el 10 de junio nos dice que sale con la locura esta de la boa para irse a otro lado que lo vamos a tocar más adelante entonces es claro que para él ni le interesa ni le importa la pandemia que lo ha dejado de lado que solo le molesta que él tenga que estar encerrado y no puede estar de gira como él quisiera con sus mítines y eventos entregando apoyos y dádivas entonces tenemos claro a partir de esta pandemia la realidad o las verdaderas intenciones del presidente que son no es la salud no es la economía de las familias no es el bienestar de las mismas nos queda claro por los indicadores que nadie habla de seguridad en el país que están en sus máximos de secuestros de violencia hacia las mujeres de violencia intrafamiliar que por ahí no es sin interés del presidente el presidente tiene un interés electorero y electoral es claro la pandemia está llevándose vidas de los mexicanos y de los veracruzanos y no se actuó porque no quisieron actuar se pueden tomar todavía medidas si tienen que ser de emergencia el congreso todavía podría sesionar para aprobar apoyos locales créditos a la palabra el ingreso vital en el estado claro que podría que no lo están haciendo no porque como bien lo han demostrado en otros estados lo que les interesa es la política y no la salud de las y los veracruzanos vamos a vamos a irnos al corte Sergio amigos que nos están escuchando vamos a regresar ya con esta parte con la parte política ahí sí vamos a entrar a analizar qué es esto del BOA qué significó qué fue por qué se dio y hasta dónde puede parar esta situación porque ya las elecciones pues prácticamente están yo siempre le digo la vuelta de la esquina estamos a un año pero bueno el proceso se abre en este y para de aquí para el 2021 el 6 de junio del 2021 todo puede pasar estamos en personalidades volvemos Jorge Luis Malpica Ortiz tiene más para ti en personalidades estamos de regreso en el programa que reúne la voz de los expertos aquí escuchas personalidades con Jorge Luis Malpica Ortiz regresamos a personalidades el día de hoy platicando con Sergio Gil Rullán el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano donde pues en este bloque ya nos quedamos que vamos a entrar al tema político está candente a nivel nacional se puso bastante bastante complicada la cosa con todo esto que surgió en Jalisco que también es un punto de relevancia de alta relevancia para Movimiento Ciudadano Enrique Alfaro su gobernador pertenece a este movimiento político a este partido político surge toda esta disputa con el propio presidente abiertamente con relación a estos pues a este caso muy lamentable de Giovanni asesinado en este municipio de de Jalisco y todo esto bueno se volvió todo un calo de cultivo una efervescencia política a nivel nacional que ha traído como consecuencia esta situación del BOA esta presentación de este famoso bloque opositor amplio que pues en una sí en una zona un punto pues purio vamos a decirlo de esta manera porque no ni siquiera el propio presidente pudo decir que la información era veraz sale con esta presentación en su mañanera y haciendo implicaciones directamente a partidos políticos donde Movimiento Ciudadano obviamente están inmersos en este BOA ¿por qué? porque su gobernador Enrique Alfaro pues es uno de los principales encabezadores de este movimiento ¿qué nos dices de esto Sergio? Primero que nada que queremos justicia para Giovanni como también queremos justicia para los jóvenes que han sido atacados o que han perdido la vida a manos de las policías municipales estatales como lo son el caso de Tijuana el caso de Oaxaca hace unos días y no olvidemos el caso de la niña de Perote junto con su abuelo que recibieron el tiro de gracia por parte de la policía estatal así como el caso tan lamentable de Jalapa de hace un mes vamos a hablar del caso de Jalisco no le tenemos miedo porque creemos que se tiene que hacer justicia creemos en ello y para ello hay que ser claros el joven Giovanni fue detenido y asesinado por la policía municipal de un municipio que gobierna el PRI esa situación un mes después fue cuando se activó todo un plan por parte del gobierno federal y por parte de su partido que es Morena para atacarnos con el tema en Jalisco ellos quisieron manejarlo de una manera muy clara hacia Enrique Alfaro y hacerle un daño y por qué lo hace pues es muy claro el presidente con la pandemia con la falta de apoyos con estas vueltas en un que ha dado cuando ha traicionado las luchas de toda su vida cuando él era que salía a marchar defendiendo sus causas y luchas y que en ese entonces fue el primero que vio este trato presidencial y le llama chachalaca al presidente que ahora está exigiendo que lo tratan a él con respeto entonces no entiendo en Jalisco fue una estrategia muy clara para atacarnos tanto a Enrique Alfaro y vincularlo a Movimiento Ciudadano por eso nosotros no lo íbamos a permitir y salimos hace un par de días en una rueda de prensa por parte de Clemente Castañeda Dante Delgado y Ricardo Rodríguez a demostrar con pruebas como infiltrados a una marcha que era pacífica que demandaba justicia quisieron hacer destrozos y atacaban abiertamente la propiedad pública del Estado ante ello nosotros no lo íbamos a permitir el gobierno federal junto con su partido están inmiscuidos en ataques directos no olvidemos las marchas de la Ciudad de México las marchas aquí en Veracruz de la semana pasada en los estudiantes de Calapa que la propia familia de Carlos se deslinda de la marcha porque llegaron agitadores ella misma y quien controla eso pues es el Estado y si el presidente no sabe que está haciendo sus funcionarios o su partido pues entonces que me digan que no tiene control del país eso sería muy grave muy triste entonces le pedimos al presidente que saquen las manos de Jalisco que si exijan justicia para Giovanni y para los miles de muertos o cientos de muertos que ha habido a manos de autoridades y que ahora él está en el poder y tiene los medios para atraer esta justicia el presidente ya no es el líder de la oposición el presidente ya es el presidente y tiene toda la investidura para dar claro abrir los archivos decirnos que pasó con Ayotzinapa porque ahora él tiene esa información ahora él está donde están todos esos documentos y ahora queda callado el presidente quería generarnos una Ayotzinapa en Jalisco y nosotros no lo permitimos por eso salió Dante Delgado con su carta a decirle las verdades que ahora él se llena la boca de sangre cada que habla porque dice justo lo contrario de lo que él exigía antes y ahora él está haciendo todo lo que a él le hicieron porque lo que nos quisieron hacer allá parece casi la misma maniobra del desafuero Sergio Sergio preguntarte una cosa no acabando con Jalisco bueno el desafuero del 2006 que Fox le hizo Andrés Manuel no hablemos nada más del tema de Jalisco porque no nos vamos al Congreso Federal Sergio permítame tantito a ver nada más déjame hacerte una pregunta Sergio y sucesionar bueno bueno sí déjame hacerte una pregunta rapidísimo claro a ver de esto que hablas de Dante ustedes fueron con López Obrador en las dos elecciones anteriores 2006 y 2012 y 2000 también para la jefatura de gobierno correcto y bueno Dante Delgado el senador siempre fue uno de los principales aliados de López Obrador fueron muchos años de transitar juntos en ese sentido me llama la atención que el presidente es muy frontal con quienes ya siente que son sus grandes opositores en este caso el senador Dante con esta carta que le manda no escuché ninguna respuesta del propio presidente hacia el senador Dante que le saben varias cosas más que más que ser sus opositores el presidente está mal él está hablando de los extremos y es parte de esta lógica que presentó del BOA donde a fuerzas quiere dividir a México y lo quiere llevar a un lado o al otro el presidente sale a decir que es momento de definiciones que o se es liberal o se es conservador y tres días después de eso empieza a decir que en México nada más deberían existir de los partidos políticos porque él a lo que le teme es estar en este centro de la discusión de ideas de debates y lo único que quiere es irse a los extremos de las vísceras nosotros no se lo vamos a permitir muchas de sus plataformas electorales que él presenta son de nosotros mientras él habla de la revocación del mandato ahorita en el 2018 que por cierto es una realidad a nivel federal y en Veracruz también nosotros la ampliamos en Jalisco y desde el 2009 a nivel municipal ya se realiza la revocación o ratificación de mandato desde el 2015 se tiene una ley que es la ley que usted manda que te permite llevar a revocación o ratificación al gobernador y o a los diputados si así fuera porque si el pueblo pone que el pueblo quite que esa es una de las máximas del presidente y no solo ello él está robándose las banderas electorales y resulta que se dice un presidente progresista y liberal cuando ha sido el presidente más conservador que hemos tenido no ha habido una sola política de avanzada que él presente hacia el Congreso y cuando hablamos de los temas difíciles que él siempre dijo defender se echa para atrás hablemos de la legalidad de la legalización lúdica y medicinal de la marihuana hablemos de los familias o parentales hablemos del derecho de decidir de las mujeres él se queda corto en todo eso cuando en teoría es un presidente que eso debería estar representando y no lo hace entonces si él cambia porque no puede ser que en una misma frase esté mintiendo en una mañanera en la mañana está hablando de los partidos políticos y de cómo hacen un plan supuestamente contra él pues un parque parece que se hizo como en las películas en una máquina de escribir casi casi estoy viendo un James Bond atrás corriendo y en los cinco minutos de eso él dice que él es muy respetuoso de los partidos y que él no se mete en la vida interna de los partidos entonces no tiene constancia es un presidente que está tristemente mintiéndonos a todos que lo hace públicamente en las mañaneras y que cinco minutos después de que dice una cosa hace la otra nosotros si acompañamos en su momento Andrés Manuel lo hicimos cuando las causas y las luchas eran justas lo hicimos cuando no se sentaba con personajes impresentables lo hicimos cuando luchaba contra lo que él llamó la mafia del poder y hoy tristemente nos damos cuenta que toda esa mafia que él denunció ahora es la mafia de su poder es la mafia de su gobierno a todos los que nunca se hubiera podido sentar como el de Esther Gordillo ahora la tiene glorificada tiene tiene el de director de la CFE a quien hizo el primer fraude electoral mayor del siglo pasado o para finales en el 80 entonces él se convirtió en todo lo que él criticó y él decidió cambiar de rumbo y cambiar sus principios y valores y nosotros no podemos acompañar ese ejercicio en el 18 en el 18 nosotros participamos en algo amplio en una gran idea para México que era exactamente alejarse de esos extremos participamos en esta coalición de por México al frente que planteaba gobiernos de coalición desde el centro para que todos pudieran estar incluidos pero también siendo claros en Jalisco y en Nuevo León que es lo que más le duele al presidente por parte del Movimiento Ciudadano fuimos solos sin alianzas electorales nosotros le demostramos que yo creo que eso es lo que más le duele con Jalisco y con Nuevo León que a Morena se le puede ganar y se le puede ganar como también otras fuerzas políticas lo demostraron en Yucatán y lo demostraron en Guanajuato si te parece Sergio nos vamos a ir al corte para regresar con este mismo tema para regresar ya con el proceso electoral que se espera y sobre todo cómo van a estar los acomodos con los distintos partidos políticos para los próximos comicios que van a ser en el 2021 estamos en personalidades regresamos volvemos a personalidades ya en este último bloque platicando con Sergio Gil Rullán dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano donde nos quedamos en esta parte electoral estas elecciones que van a ser el próximo año 2021 ya se mueven todas las piezas la baraja se abre Sergio ¿cómo ves la situación? hablabas ya de esta idea de hacer gobiernos de coalición de esta gran coalición también que se está gestando se está pensando gestar para poderle arrebatar lo que más se pueda a Morena en esta gran elección que es diputaciones federales 15 gobernaturas congresos locales alcaldías ¿cómo va a estar la cosa? Movimiento Ciudadano ¿va solo? ¿va a entrarle esta gran coalición? ¿se van a juntar todos los partidos políticos? ¿cómo va a estar la jugada para el 2021? Nosotros siempre hemos creído que la suma debe ser de personas y no de membretes el presidente parece que es parte de su estrategia generar solo dos polos porque esa es su intención electoral nosotros no coincidimos en ninguno de esos dos extremos porque no creemos que la política o el país se tiene que definir entre negro o blanco hay que ser claros siempre hay matices y todos los casos en el país son particulares pero si ese fuera el caso sería viable lo que también hay que entender es que hay nueve partidos políticos posiblemente que van a estar en la boleta el siguiente año entonces esta idea de esos bloques y de esos extremos queda refutada por el simple hecho de que hay nueve marcas nuevas que tienen que competir solos porque es su primera elección y que van a estar en la boleta de manera independiente yo creo que va a ser un proceso muy interesante tanto así que tienen miedo y en Veracruz demostraron que tienen miedo con una reforma político-electoral presentada con las patas en un congreso que sesionó o sesiona en medio de una pandemia para aprobar politiquería y no garantizar la salud y el bienestar de las familias y que en esta reforma que hace un par de días sale el presidente de la junta del congreso local a decir que ya tiene el aval de la mayoría de los ayuntamientos lo que realmente salieron a decir es que por fin lograron blindar a su gobernador de esta tan baja popularidad que trae y de esta evidente caída que junto con su presidente han estado llevando esta reforma electoral que nos presentan para el 21 habla de cuatro cosas habla de la reducción del periodo de los ayuntamientos que eso nosotros lo vemos bien que bueno que va a haber gobierno de tres años con posible reelección porque eso es una revocación o ratificación natural a cualquier alcalde pero también habla de manera tramposa de que a ninguna autoridad se le podrá hacer una consulta pública y eso lo hicieron para blindar al gobernador de cualquier consulta de revocación o ratificación de mandato traicionando a su propio partido y traicionando al presidente que él fue quien la propuso en el senado desde el principio y que ya está aprobado a nivel federal también dentro de la reforma hacen algo muy tramposo y que nos da mucho miedo y nos da miedo por la manera vil y perversa que lo plantean ellos plantean eliminar los soples municipales y vamos a regresar en ese escenario a elecciones donde un distrito como el de Zongolica vas a terminar de contar sus elecciones municipales tres o cuatro días después porque el paquete más lejano de la cabecera donde se va a hacer en cuanto del voto un ejemplo de Tesonapo de una comunidad por ahí va a tardar en llegar seis horas a la cabecera si bien le va y no va a haber certeza en la elección si de por sí hoy en día las elecciones con los contos municipales son complicadas son acaloradas y sobre todo ponen los nervios de punta yo estoy viendo que no llegó un paquete y que no tengamos la certeza electoral porque estaba a siete horas de distancia y en vez de tener el resultado de la elección el mismo día como hoy lo tenemos con un sistema que es perfectible electoral tanto del OPLI como del INE pero que ha avanzado mucho ahora nos vamos a ir a elecciones como si fuera 1960 con las peores prácticas del viejo régimen que el nuevo régimen parece adorar y adoptar y para decirnos que le tenemos miedo a esta reforma ellos quisieron meter el tema del financiamiento a discusión y le redujeron el 50% a los partidos políticos yo les quiero decir que con esa reducción Morena sigue siendo el que más dinero recibe sigue siendo una reforma tramposa este año Morena recibió 124 millones de pesos en Veracruz el siguiente año por ser año electoral y a pesar de la reducción va a seguir recibiendo entre 110 y 115 millones de pesos o sea no hay tal cosa nosotros inclusive le planteamos al Congreso y nuestra iniciativa la tiene congelada Morena de que fuera el 0 peso de financiamiento a los partidos políticos porque no es un tema de dinero es un tema de piso parejo de que en las elecciones haya equidad en la contienda y que no sean carreteras de dinero como lo están haciendo ellos ahora con programas con programas del gobierno que quedó demostrado ante el Ople que están dando despensas a los propios diputados de manera electorera para apoyar al partido en el gobierno eso sumado a esta reforma electoral pues lo que quieren es convertir a la democracia en una idea y ya no en una realidad Morena tiene miedo de los números que traen las encuestas y lo demuestra con esta ley que prohíbe la revocación del mandato para el gobernador Sergio preguntarte quiero decir a los veracruzanos que nosotros que la votamos en contra del Congreso que a pesar de la aprobación de los cabildos nos vamos a ir a la Suprema Corte nos vamos a ir con la acción de inconstitucionalidad porque no vamos a permitir este pisoteo y ahí la vamos a tirar como ya se demostró que se puede tirar con el tema de Baja California y esa ley bonilla tramposa pero vamos a tirar y vamos a defender lo que nos interesa nosotros no vamos a impugnar los recursos nosotros no vamos a impugnar esta reducción que ojalá ese ahorro lucen para el bien de las familias veracruzanas y no para seguir con sus privilegios en ese Congreso Sergio preguntarte vamos a impugnar la revocación y vamos a impugnar la eliminación de las mesas de novia Sergio para preguntarte ya estamos a unos cuatro minutitos de concluir el programa pero ya para cerrar también con esta idea el 2021 ¿dónde ves a Movimiento Ciudadano para el 2021? hay que ser muy claro nosotros como lo dijimos en un principio creemos más en los personajes que en los membretes la política tiene que regresar a la base con hombres y mujeres de bien con abrir esos espacios para la gente que ha participado toda la vida porque esa es la forma en que demostramos que se le podía derrotar a Morena en el 2018 nuestros dos ejercicios donde participamos son los que fue Nuevo León y Jalisco los ganamos por encima de este efecto de Andrés Manuel vamos a ver que sucede en el periodo nosotros no vamos a caminar en los extremos hemos sido claro con el bloque de contención en el Senado donde si nos hemos sumado a las iniciativas que han presentado de más grupos parlamentarios para poder ponerle un freno a las cosas malas que plantea el nuevo partido oficial y el presidente pero más de eso serán las valoraciones nosotros creemos que en el 24 hay la esperanza para construir y poder recuperar a México de la incertidumbre que se tiene pero para ello se tiene que pasar por el 21 y para eso se tiene que tener la apertura de llevar a los mejores perfiles a los mejores hombres y mujeres a los del trabajo de toda una vida y no caer en estas prácticas tradicionales que lamentablemente muchos partidos aún tienen de llevar a los que quieren llevar por encima de la voluntad de la gente Andrés Manuel Movimiento Ciudadano lo derrotó con hombres y mujeres de bien en Jalisco y Nuevo León y lo vamos a volver a hacer perfecto Sergio pues agradecemos mucho que hayas participado con nosotros en personalidades interesante todo esto interesante que ya estamos a la vuelta de la esquina con estas elecciones de 2021 y vamos a seguir de cerca los pasos de Movimiento Ciudadano y sobre todo como viene todo este devenir político a nivel nacional está muy enrarecido todo y pues ustedes están ahora mismo en el ojo del huracán allá en Jalisco con Enrique Alfaro y vamos a ver cómo se van acomodando todas estas fichas en este ajedrez político Sergio te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en personalidades Jorge al revés a ti muchas gracias a ti a todo el equipo y a todo el auditorio ojalá tengan mucha salud y se puedan quedar en casa un fuerte abrazo igualmente muchas gracias estuvimos platicando con Sergio Gil Rullán él es el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano el día de hoy en personalidades con esto hemos llegado al final de nuestro programa muchas gracias a todos por su atención pásenla muy bien ahora estás más informado no te pierdas la próxima edición de personalidades cada semana un invitado especial no te pierdas no te pierdas no te pierdas en el final no te pierdas